...de la óptica, área 415, secretaria de Educación de la Municipalidad, asignador, a la oficial, Sandra Chamorro, al representante de la supervisión administrativa, al director de área de la escuela, Hugo Fernández, a mis compañeros directores de la escuela asociada, Espenalquino y Alfredo Toledo. Bienvenidos sean acá en esta casa de estudio. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por darme este hermoso día para reunirnos en esta casa de estudio y también expresar mi más sincero agradecimiento a todos los presentes, a nuestros estudiantes, quienes son el corazón y el alma de nuestra escuela. Gracias por su dedicación y entusiasmo en la búsqueda del conocimiento. Son ustedes quienes nos inspiran a ser mejores cada día. A nuestros profesores y personal administrativo, su compromiso y pasión por la educación han sido fundamentales en el crecimiento y el éxito de nuestra institución. Gracias por su ardua trabajo y dedicación y temblancar. A los padres de familias, de nuestros estudiantes, su apoyo constante y confianza en nuestro enfoque educativo ha sido invaluable. Gracias por su colaboración y por ser nuestros aliados en el desarrollo de sus hijos. Hoy nos reunimos a conmemorar el centenario, los 100 años de inicio de labores educativas de la escuela en esta comunidad. Para muchos, seguramente una fecha para recordar, para exaltar, para el reencuentro, para otros afianzar el sentido de pertenencia. Sin duda alguna, desejemos el esfuerzo de nuestros antepasados, de nuestro presente y el impulso para un buen futuro y que es el orgullo de la comunidad educativa. En marzo de 1924 se dio inicio de la celebración que hoy festejamos. Gracias al empuje de algunos pobladores de esa época, estos 100 años se ha afianzado el objetivo inicial de formar a niños y ser personas autónomas, críticos y creativos que asuman una conciencia transformadora de vida. Esos 100 años es el espacio entre nuestros recuerdos, porque recordando, rendimos homenaje a quienes nos precedieron. Ponemos en el valor su trabajo y nos hacemos mecedores de su legado. Si algo aprendimos en nuestros precededores, tenemos que decirnos que los mejores no están en el pasado como a veces idealizamos, que todo el tiempo pasado fue mejor. Si aprendimos algo de todos los que...